Bueno, continuamos con el diputado Roy Daza. Aquí dice Rubén Darío, si Leopoldo López es un preso político, entonces no estamos en democracia. En democracia no hay presos políticos. Eso es absolutamente cierto, que en democracia no hay presos políticos. No, en democracia hay presos políticos. Es decir, ha habido presos políticos en todas las circunstancias de la democracia, además de la democracia más avanzada que tú puedas estudiar, siempre ha habido presos políticos. Es decir, lo lamentable es que... Bueno, aquí en los años 60 hubo presos políticos en los 70. Pero bastante. Uf, se puede contar con miles. Bueno, en tu familia había antecedentes. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. No solamente presos políticos, cuando algunos diputados hablan de los derechos humanos, no, es que yo sí puedo hablar de eso. Es decir, cuando tú eres un niño, como es el caso que te voy a contar, que se lo voy a contar a la audiencia, cuando tú eres un niño, tus familiares más cercanos son tu papá, tu mamá y tus hermanos. Bueno, yo tengo un récord. Es decir, mi mamá y mis cuatro hermanos fueron torturados por los gobiernos de Acción Democrática. Es decir, no hay... Y tengo un hermano muerto con un tiro en el pecho, fusilado por la fuerza del ejército, cuya foto se pudo saber y se pudo conocer porque apareció en los archivos de la CIA en Washington. que es el caso de Iván Daza. Es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Mi hermano Armando, a quien tú conoces... El chino. ...30, 25, casi 30 años perseguido político. Raúl pasó... Recuerdo que una vez, chicos, lo llevaron medio escondido a un acto en el aula magna. O sea, lo apareció allí medio... Porque fue una época donde buscábamos la legalización. Estaba yo en la universidad en esa época. Sí, buscábamos la legalización y los legalizaron prácticamente a todo el mundo, menos a él. Sobre él siempre hubo un ensañamiento muy fuerte, ¿no? Aquí te dicen con respecto a Leopoldo López, ¿no? Roy, describa, dice Javier García, dos características de Leopoldo López, que lo mantiene como preso político o como amenaza. Mira, yo creo que Leopoldo López no es ninguna amenaza, pero ya expliqué por qué creo que es un preso político. Si yo lo acuse a usted y no ha demostrado que es culpable, ¿puede estar privado de libertad? Dice Douglas Márquez. Él tiene una acusación que cursa en el Ministerio Público. Y tiene que responder por la acusación que tiene. La guarimba es y será producto de la desesperación del pueblo ante tanto desastre, dice José Ramos. No, la guarimba fue parte de un plan oquestado por una parte, afortunadamente una pequeña parte de la oposición con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Del Faix, me dice, felicitaciones por el libro de su padre. Gracias, estuvo muy bonito el acto. Por aquí también dice, más adelante sobre temas vinculados a la entrevista que estamos haciendo, porque hay otros temas. Se asombran del video de Leopoldo López y no se acuerdan de que Chávez también grabó su video, dice Néstor Alfonso. Bueno, Juan Barreto sí es referencia a eso, que Chávez también publicó su video, divulgó su video. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que la manera de cómo se transmite no tiene nada que ver con lo que se transmite. Es decir, el contenido del planteamiento que en un momento dado hizo el teniente coronel Hugo Chávez, jefe de la más grande rebelión militar del siglo XX en Venezuela, la que mayor fuerza militar pudo movilizar en todo el siglo XX, solo comparable con el 4 de febrero, es solo comparable con la última gran movilización de Zamora en el año 1859, por la magnitud del movimiento del 4 de febrero. El movimiento del 4 de febrero no fue solo Chávez hablando por cinco minutos y diciendo por ahora. El movimiento del 4 de febrero es la expresión de un país expresándose a través de su dirigencia, de su juventud patriótica y que tenía prácticamente en ese momento más de la mitad del país en sus manos. Aquí te dice, Pérez Ronald dice, me supongo que ese diputado habla de que todo está bien porque al igual que usted come bien y tienen una buena vivienda, pero... No, yo no he dicho que todo está bien. Yo creo que en Venezuela hay problemas de carácter económico, problemas políticos, problemas sociales que hay que atender. En ningún momento he dicho eso. Julio Quijada, el invitado habla de miedo a marchar con todo y las fuerzas de choque gobiernan es nuestro derecho a marchar. Bueno, si tiene el permiso oficial para ir a una marcha y va a la marcha, eso no hay ningún problema. El problema consiste en la acción violenta que todos los venezolanos pudimos ver entre marzo y mayo del año pasado. Eso no es un invento, eso no es ninguna cosa que tú estás descubriendo. Es que eso todos los venezolanos no lo vimos. Las elecciones en el marco de esta situación. ¿Puede ocurrir que se enrarezca la situación de tal manera en Venezuela que se provoque una suspensión de las elecciones? No, yo no creo que se van a suspender las elecciones bajo ninguna circunstancia, ¿sabe por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales del proceso político y del proyecto político bolivariano se basa en la legitimidad que nos dan las elecciones. Y por eso esta va a ser la 20 que ganemos. Porque es algo que está consustancial con el proyecto político. ¿Estás seguro de que el peso va a ganar esas elecciones? Estoy absolutamente seguro. ¿No estás subestimando el peso de la crisis? No, no, no estoy subestimando el peso de la crisis. ¿No va a tener efecto electoral esa crisis? Sí va a tener efecto electoral. Sí va a tener. ¿Cómo se va a reflejar? Se va a reflejar en dos direcciones. Se va a reflejar porque la acción política dirigida por el Partido Socialista en la campaña va a tener que utilizar una posición defensiva desde el punto de explicar cuáles son las causas y las consecuencias de la crisis económica. Eso es un problema para cualquier campaña. Pero en este momento hay una situación muy particular. Ha habido una reacción de parte de la ciudadanía. Esto es en los últimos momentos que yo la he captado y lo he planteado en algunos medios de comunicación. Que es cuando ya el ciudadano ya está como cansándose del bachaqueo. Y está ya denunciando el bachaqueo. Y está ya contrarrestando el bachaqueo. Y no aceptando la especulación terrible que hay con los productos en este momento. Ahora, ese es un momento para que nuestro partido, digamos, asuma como una formación de opinión pública nacional. En función de cómo nosotros podamos revertir esa situación en la calle. Porque el bachaqueo, la especulación, todos estos fenómenos tienen una raíz económica. Pero también tienen una acción política. ¿Cómo nosotros abordar esto en plena campaña electoral? Con la verdad por delante. Con la verdad por delante. ¿Qué es lo que identificó al comandante Chávez? Lo que identifica al presidente Maduro y lo que identifica al chavismo. Si nosotros no podemos a dar explicaciones un poco retorcidas, a mover las cosas. Ay, no, por ahí no vamos. Nosotros tenemos que decir la realidad tal cual es. Y además afrontarla con todos los riesgos que ello implique. Aquí dicen por aquí el optimista. Habla de alimentos de determinadas marcas que cada 15 días aparecen con nuevos precios. Dice, por ejemplo, que en una gran tienda donde venden diversos productos. Llegan los cauchos y te piden hasta la partida de nacimiento para poder comprar. Qué revolución tan bonita, dice el optimista. Yo creo que hay que resolver asuntos para poder resolver los problemas que tienen que ver con la especulación y la inflación. Hay que resolver problemas que tienen que ver con la macroeconomía. Tiene que ver con que la distorsión que se produce de un... Seguimos en la otra parte. Vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando de ese tema que me hicieron señas por aquí. Ya venimos con Roidas. Gracias.